Saludaciones mortales y dioses, yo Dardunca he regresado para darles un nuevo video, esta vez será otro fanfiction, esta vez orientado en uno de mis videojuegos favoritos y más otros de mi mismo interés. Este será un video de fanfiction acerca de lo que ocurrió con Lissandra y Calliope, la esposa y la hija de Kratos. Esta es una historia ficticia, no es para que se lo tomen en serio, pero solamente es para que se entretengan. Aquí el video. Uno de los universos más poderosos jamás creados en la inmensidad del multiverso es el universo Omega, creado por los dioses primordiales Chaos, Aurea, Urano y Talasa. Estos crearon a los titanes y eventualmente a los demás dioses, incluyendo a los poderosos olímpicos, incluyendo al gran Zeus, quien una vez creado los mortales, engendró una gran cantidad de semidioses, incluyendo a un espartano muy dotado. Este poderoso espartano fue conocido como Kratos de Esparta. Este joven fue entrenado con la dura y rígida disciplina espartana, volviéndose cada vez más dotado, honrando las leyes de Esparta. Eventualmente, pronto, a la temprana edad de los 20 años, fue nombrado como general de un ejército de Esparta. El fravor de la batalla lo motivaba y lo inspiraba para ser el mejor espartano que su pueblo podría conocer. Aunque un día conoció algo diferente de la batalla, algo diferente e incluso a las cientos de mujeres que visitaron su lecho, una especial en particular. Gratos, en su ceremonia de ascenso al espartano general, la visitó una de las más bellas e inteligentes mujeres de toda Esparta, e incluso de toda Grecia, una bella mujer llamada Lisandra, quien con ella, se enamoró y se casó, y con el tiempo tuviera una bella hija, a la cual bautizaron como Calíope. Por el momento, Gratos le iba bien en su vida, como un esposo fiel y un padre amoroso, hasta un fatídico día. Los espartanos eran los mejores guerreros de toda Grecia, y Kratos era uno de sus generales, quien aseguraba la victoria en todas las batallas, sin importar el medio, atacando a tanto griegos como a bárbaros. Un día, su viejo enemigo, Alric, quien harto de tantas derrotas, junto a todos los bárbaros que podía, miles de ellos, atacando en una emboscada al ejército trágicamente en disminución numérica. Y la batalla contra Kratos, terminó en una casi derrota, hasta que Kratos, en su desespero, llamó al dios de la guerra, y le dio su vida a cambio de esta victoria, dándole el poder supremo, dándole el poder para ganar todas las batallas. Pero ese precio, iba a ser más caro de lo que Kratos jamás iba a imaginar. Un precio demasiado alto, hasta para Kratos. El terrible precio que Kratos tenía que pagar, era por tres pruebas de sangre, que las espadas del caos quien le dio a Ares, consistía en matar y derramar la sangre de sus enemigos, la sangre de los inocentes, y eventualmente, la sangre de sus seres queridos. Ares controló la mente de Kratos, haciendo que en un ataque de ira, matara, a su propia esposa e hija. Y cuando Kratos regresó en sí, dolido por la pena, juró la venganza contra Ares. Y las cenizas de su mujer e hija, quedaron pegadas a su piel, y jamás se las podría quitar. Un triste recuerdo, de un acto, que Kratos le persiguiría, por siempre. Kratos, en su desgracia, fue conocido, como el fantasma de Esparta. Y tras diez años de horribles pesadillas, y de haber afrontado inmensos males, por fin, se vengó de Ares bajo las órdenes de los dioses. Matando al dios de la guerra, y a su vez, convirtiéndose en el nuevo dios de la guerra. Pero este precio, esta recompensa, jamás le pareció suficiente a Kratos, por haber perdido, a las únicas personas a quien realmente amaba. Kratos, dominado por la ira, decidió vengarse de cada uno de los dioses del Olimpo, incluyendo a cada uno de sus antiguos aliados. Tras la muerte de Poseidón, Hades, Helios, Hermes, Hera, y finalmente de su padre, Zeus. Él cumplió su venganza, pero al precio de hundir el mundo en el caos. Kratos mató a decenas de dioses, incluyendo a las hermanas del destino, a Kronos el dios del tiempo, y a Zeus el dios del rayo, más algunos otros que hundieron el universo en el caos. Por lo cual, se abrían portales, uno tras otro, que se abrían tan rápido como se cerraban, enviando lugares al resto del multiverso. Y lo curioso es que tras la muerte de Hades, las almas, o vagaban por la tierra sin curso, o incluso revivían en nuevos cuerpos. Y eso es lo que pasó con Lisandre y Calíope. Lisandre y Calíope quedaron confundidas, después de haber pasado un largo tiempo en los Elicios y luego regresar a un mundo sumergido en el caos. Trataron de encontrar refugio, pero Calíope, tan ingenua y asustada, creyó haber visto a su padre en uno de los universos que abrían los portales, y sin pensarlo se metió en uno de ellos, pero el portal se cerró. Lisandre, asustada, creyó que los demás portales dirigirían al mismo lugar, y entonces se metió dentro de él, pero solo llegó a otro universo. Lisandre quedó atrapada en el universo Legends, un universo lleno de bosques, selvas, cañones, desiertos y tundras heladas. Lisandra vagó durante un largo tiempo, hasta que llegando en una tundra helada se encontró con una misteriosa biblioteca llena de libros de las artes oscuras. Muchos de ellos estaban escritos en griego, y Lisandra, en su aburrimiento, trató de leerlos, y aprendiendo cada vez más de ellos, descubrió las artes de hechicería, y al ponerlas en práctica, se volvió una mujer poderosa, tanto como para ser temida por todo el universo Legends. Con los poderes que Lisandra descubría, se volvía una poderosa bruja del hielo negro, tan fuerte, tan temida, que alcanzó la inmortalidad, y se volvió tan reconocida como para tener ejércitos a su lado, y ser temida como Lisandra, la bruja de hielo. Un día, ella descubrió que si podía manifestar su hechicería de tal forma, que si podía congelar todo el mundo en una nueva era de hielo, podría juntar el suficiente poder para regresar con su familia. A costa de esto, fue reconocida como una cruel y despiedada hechicera, una bruja implacable. Pero lo único que busca, es volver a encontrarse con su amor perdido, y su única hija. Mientras tanto, Calíope fue atrapada en el universo Diabolos, en Santuario, precisamente en Caldeum, donde ella fue una vagabunda durante unos meses, hasta que los poderosos hechiceros de Caldeum, la reconocieron como una inteligente chica, y entonces decidieron entrenarla en las antiguas artes de la magia, y se notó como una destacada y prodigiosa hechicera. Calíope siempre fue muy destacada en las artes de la hechicería, pero ella descubría libros prohibidos, y a pesar de las reglas, los leía, pero eso la hacía poderosa, aunque rechazada por los demás hechiceros de Caldeum, y la fueron expulsada. Pero ella de todas formas se iba a exiliar a Esola, y desde entonces sería conocida como Calíope la Arcanista. Calíope la Arcanista fue conocida como una Nephilim, y un día, cuando una estrella caída cayó en Nueva Tristan, que revivía a los muertos, ella decidió ir a combatirlos. Ella encontró decenas de males comparables a los de Hades. Se enfrentó a decenas de demonios y seres oscuros. Al final, ella derrotó a los mismos reyes del infierno, a Belial, a Asmodan, y al mismísimo Diablo, e incluso enfrentó a la mismísima muerte, y se conoció como la más poderosa de todos los Nephalem. La bella, poderosa, inteligente, y algo terca Calíope, la Arcanista, la más poderosa de los Nephalem, fue reconocida tanto por ángeles, como por mortales, e incluso los demonios, pensaban dos veces antes de afrontarla. Pero ella, puede que haya logrado mucho, pero aún extraña volver con su amado padre. Pero resulta que hay una misteriosa profecía, escrita en múltiples libros, regados por el multiverso. De que un poderoso asesino de dioses, su hijo, un furioso guerrero, una poderosa bruja, y una hermosa hechicera, se van a encontrar juntos, en el mismo lugar, y se van a enfrentar a un nuevo mal, un enemigo, que enfrentarán, y derrotarán, juntos. Hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado mi historia de fanfiction. Si les gusta, denle like, suscríbanse, cometen y compartan.